Parece una virgencita que de los celos va... Surgen nuevos bachateros y con eso nuevas interpretaciones del género que lo enriquecieron. Se han hecho fusiones, se ha hecho de todo. La bachata ya se le ha puesto desde un violín hasta un chelo, lo que usted quiera. Porque llega bien, como asenta bien en el ritmo, porque lo que realmente está pegado es el ritmo. A Juan Manuel Calderón, uno de los precursores del género, no le sorprende el éxito que ha tenido la bachata. La bachata se ha convertido en toda una industria a nivel internacional. La esencia se mantiene. La bachata le ha cantado a Dios, le ha cantado el amor, le ha cantado el desamor. Es un fenómeno que abarca todo lo que se llama el pentagrama musical. Sin embargo, con el tiempo dice ha perdido algo. Antes la bachata, como era más romántica, cualquier letra se convertía en una poesía. Nuevos intérpretes del género crean nuevas fusiones. Se deslizó en mi corazón. En los años 90 ya llegamos a una bachata un poquito ya mucho más desarrollada, donde los muchachos empiezan a usar sintetizadores de sonido, es decir, pedales de guitarra. Corus, que fue el que definitivamente se quedó. El corus es un oscilador de efecto. Yo considero que Juan Luis Guerra tuvo mucho que ver con eso. Y en realidad, después Romeo, Romeo la llevaba por todas partes. También cambió la forma de bailarse. Desde China hasta Europa, la bachata se baila con otro tumbao. Así no fue que comenzó la bachata a bailarse, pero el mismo dinamismo, la misma tecnología, hace de que el movimiento sea el mismo, pero más prolongado. Con la llegada del dúo Monche y Alexandra y el grupo Aventura, la bachata se fusionó con el pop. Vamos a mezclar un wabi-wabi de un rock, vamos a ponerlo en bachata, vamos a cantar inglés también. Así fue que surgió, o sea, no fue planeado. Lenny Santos, guitarrista de Aventura, señala que una de sus grandes influencias fue el hip-hop. Su norte a seguir fue el bachatero Anthony Santos. Le trajo un estilo nuevo a la guitarra, una forma de tocar la guitarra que nadie hubiese intentado todavía. Es así como el grupo se convierte en un fenómeno internacional. Éxito tras éxito, conciertos a casa llena, estos jóvenes de origen dominicano transformaron la bachata. Todo el mundo quiere bachata porque es un ritmo fácil de bailar, fácil de entender y te da un poquito de tos, un poquito de tristeza, de gozadera, bailadera. De Aventura sale Romeo Santos. Diez años más tarde, Prince Royce entra a escena. Ambos le dan su toque al género. Cuando vayan a grabar, se valgan de buenos músicos, de buenas composiciones, composiciones sanas, que todo se vea con amor. La bachata ha llegado hasta los oídos del presidente estadounidense en la Casa Blanca y a sus 53 años se impone como género musical. En el siglo XXI es un orgullo más para nosotros los dominicanos. Buenas noches.